hey que más bienvenido a junior fpc si quiere estar enterado no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que no se pierda de nada bueno juniorista perdimos contra envigado y prácticamente junior de barranquilla está eliminado para mi consideración junior puede ganar los dos partidos que haría 31 puntos pero depende de otros resultados pero matemáticamente junior si tiene posibilidad de clasificar pero como está jugando el junior de barranquilla hay que decir la verdad junior no tiene ropa para entrar a los ochos y en cierta manera sería una buena noticia que el junior no entre a los ocho porque el junior necesita una limpieza pero no una limpieza como he dicho en anteriores vídeos o como dice mucho en anteriores campeonatos este junior necesita una purga bien pero bien grande una purga algo que nunca se haya visto en el fútbol colombiano y sobre todo en el junior de barranquilla hay muchos carrochones hay muchos jugadores que están viejos que no dan con las piernas yo no sé los dirigentes del junior que estaban pensando junior no tiene dinámica hoy el envigado se lo almorzó bien facilito los jugadores de envigado bien rápido bien dinámico y los jugadores de junior parecía una lentejas nada que hacer nada nefasto totalmente gomes aña nefasto gomes aña es culpable porque él dice que él no juega con jóvenes porque a él no les sirve los jóvenes él les sirve los jugadores de experiencia algo nefasto de comesaña también de comesañas tenemos que salir en anteriores vídeos o un anterior vídeo dije que comenzar ya me estaba callando la boca pero en una me cae pero en una me calla la boca y en otra las en barra vamos a ver qué pasa con el junior de barranquilla para mi consideración y para muchos junioristas el junior ya no tiene nada que hacer el junior va a quedar eliminado vamos a ver si podemos al menos medio rescatar el año para no pasar de todo una vergüenza monumental al menos ganando la copa colombia es lo mínimo que nos merecemos los junioristas tras este vergonzoso campeonato vamos a ver al final si llega a entrar a los 8 pero parece que no va a entrar juniors de barranquilla y se va a quedar fuera de los 8 jugadores que ganan plata la nómina de junior es costosa por la plata que gasta pero eficacia cero un equipo pobre un equipo sin ideas un equipo que no tiene jugadores de jerarquía jugadores paupérrimos son poco los jugadores que se salvan en el junior de barranquilla hay que hacer una purga bueno y una lista ustedes qué opinan de este nefasto resultado me lo deja en la caja de comentarios nos vemos en otro vídeo